...para girar tal vez, no se dio cuenta, ¿no Fede? Pero tenía todo el espacio ahí, a su espalda, no se dio, no, no, no se avispó. La pelota de Méndez, jugando el balón para Ceruti, el pocho al arco, ¡oh, gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol! ¡El pocho Ceruti se acomodó y sacó un remate que parecía no tener tanta potencia! Lo que sí tuvo fue una gran ubicación, cruzada abajo al palo derecho.